Tengo que usar tambien el tapabocas Esos ojos, pero mas ustedes salieron de los barrios repertorios Bueno, eso es fundamental, doctor Alí el inconveniente de tener un residente con un trastorno mental con sospecha de trastorno mental genera muchos inconvenientes a nivel del servicio porque vos estas medicado y estas sonoliendo todo el dia y estas tomando llenas y creas que tienes dos o otra vez, no sabemos que es lo que paso le puedo preguntar que estas tomando no porque es el milagro secreto profesional y se enoja un hombre de droga entonces se va a suicidar que es lo que pasa, aquí me lo viene me presenta el reposo después de 10 dias y que hago con mi empresa voy a ser culpable, yo soy suicida, no yo te presiono o no puede ser responsable, no puede ser responsable de una caja de pandora entonces, nosotros hay que intentar abrir, mostrar que hay una caja de pandora y volver a cerrar otra vez yo se si tiene algunos ítems de todo lo que es la caja de herramienta de salud mental en base a los inconvenientes que vamos viendo permanentemente que se puede ver un factor común en la residencia y lo importante es que podamos entender que el que el trastorno mental es una enfermedad más que genera distinción eso es lo que tenemos que entender ¿cierto? como personas como médicos también vamos a estar preocupados y involucrados en el bienestar del residente de colegas que se transformó ya en un paciente también ¿si? y entender que si su enfermedad le dificulta ser médico especialista formarse en la especialidad no va a ser ¿verdad? no podemos promoverle a un mango como si sujano a un evidente como mamá como matón ¿verdad? hay cosas que si no coinciden no concuerdan tenemos que dejar de liarnos emocionalmente con el residente y cada cosa tiene sus consecuencias eso es lo que tenemos que entender bien ¿si? entonces voy a hablar de estos 5 puntos si hay un protocolo de la actuación aunque te sospecho o hay un problema de síntomas psicológicos o psiquiátricos en el residente voy a hablar un poco del concepto y la utilidad y de la necesidad de la regulación emocional tanto al residente como al residente una de las estrategias que es también muy utilizada en salud mental es la la resolución del conflicto del problema voy a hablar un poco del del inconveniente del del modo operativo del castigo ¿verdad? todo sin darnos cuenta afecta inclusive yo creo que afecta a millones del sistema nacional de salud el castigo que se puede aplicar como y también ver algunas recomendaciones de como ir promoviendo la salud mental de los residentes la idea de todo esto es lograr un adecuado funcionamiento en el servicio en el cual estemos insertos es decir que la unidad formadora como tal pueda funcionar y cumplir su objetivo que quiere decir eso que saque que promueva personas que puedan ser llamadas especialistas no solamente en el conocimiento sino en el buen comportamiento en la conducta ética en la conducta médica ¿si? esa es la idea principal la idea bueno este es un protocolo que no 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 estaba avalado por nadie pero no podio ningún reglamento ni nada y hace que sea súper fútil su la aplicación es muy fútil bueno para empezar vamos voy a explicar que es un trastorno mental ¿verdad? ¿como sabemos que? y por definición es la alteración del estado cognitivo emocionado del comportamiento cuando nosotros vemos y cuando es que realmente nos preocupa para mantener un servicio adecuadamente funcionar cuando la conducta está afectada mi residente puede estar ultra deprimido y hasta con más necesidades pero totalmente a funcionar cierto entonces igual sabe que en la tratación por favor ¿verdad? vamos a hacer las cosas como tienen que ser nosotros tenemos que saber distinguir estos tres la manera de pensar la manera de sentirse y su conducta uno de esos tres componentes generalmente cuando uno está alterado eso influye en esa ¿cómo se llama? en esa pirámide en ese triángulo que interactúa a la expresión a los tres componentes y se vuelve un caso al comenzar cuando esto afecta a su desempeño ¿verdad? en este paso como residente debido a que no puede desenvolverse como la mayoría de sus compañeros lo está haciendo en ese mismo ambiente ¿entiendes? ok tenemos que saber si como piensa le dificulta su desempeño como residente si como se siente le dificulta su desempeño como residente o si como se comporta es disfuncional estamos ante la sospecha por lo menos bueno este este sería el programa en el cual todo empieza cuando hay una sospecha el residente es de gulano está deprimido está loco ¿qué es lo que le pasa? ¿verdad? es hoy responsable no más pero por qué esa es la pregunta no sabemos que en medio de todas las tareas toda la carga que tenemos la responsabilidad no toca a través lidiar con el residente sino en total lidiar con el residente porque si no a la larga es peor tenemos un problema mucho más grande entonces empieza con la sospecha un trastorno mental si sospechamos ¿por qué? por algo de motivo entonces no entrevistamos con el residente esa entrevista tiene que ser dada idealmente entre el jefe de residencia y el jefe inmediato por donde está la urgencia por ejemplo ¿qué le pasó al residente? no sé le llegó una urgencia y no se pudo mover se quedó paralizado le mandaron la mierda todo le mandaron la mierda pero eso es lo que ocurre el paciente del residente se queda con una crisis de pánico se queda paralizado ¿verdad? hasta una urgencia en cualquier contexto es infuncional no puede quedarse con una crisis de pánico no puede llorar frente a una urgencia y eso ocurre de verdad ¿qué es lo que pasa se le tira de inútil arruinado débil de generación vital ¿verdad? inútil inútil arruinado es lo que ocurre y si le hacen sentir es lo peor obviamente se va a empezar el residente a llorar ¿que ocurre todo ese vicio? porque todito los compañeros se van tendrán que darle resumen se van todito a la sala y ¿dónde están todos? eso es lo que pasa bueno se entrevista ellos le acadencen tienen que empezar a abrir un legajo del residente ¿verdad? lo entrevistamos en presencia el doctor tiene que haber siempre un testigo siempre 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 tienen que haber un testigo si son varones tienen que ser una mujer eso por sentido común no ¿sí? por sensatez ¿sí? o sea si es una residente debería de ser uno de un jefe varón debería haber una jefa una mujer eso es ideal como les digo ese tío se la entrevista ¿verdad? a ver que lo que pasó como no hace falta ser especialista en salud mental para preguntar en ese contexto ¿qué pasó? ¿qué se hace paralizar? ¿por qué te pasó tal cosa? ¿por qué te pasa llorando? ¿por qué te pasa llorando? por eso te queda dormida vas a dormir y... ¿qué es lo que está pasando? ¿verdad? entonces en ese caso si se confirma o si sabes que yo estoy me quedé paralizado o estoy escuchando o me quiero matar ¿verdad? sabemos reconocer los sistemas cardinales ahí confirmamos o ehhh inclusive puede decir no a mi no le pasa nada o no, no siempre la gente quiere contar sin intimidad pero sí hay una conducta del residente el cual va en perjuicio de la institución que es lo que a nosotros más nos importa ¿por qué? porque el síntoma puede estar perjudicando la atención de otro paciente ¿verdad? porque digamos o no, la vida de otra persona está a la del residente y el residente de un error puede hacer algo mal ¿sí? entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de que si es que su conducta está apeligrando la funcionalidad del servicio y por más que el residente nos niegue nosotros tenemos que dejar constancia, eso es un legado niega, pero su conducta es esta y eso está sabido que es un síntoma vamos al caso de la sedación, por ejemplo por la glucidicepina que se puede tomar a la parte de un acceso inclusive de farmacia en el hospital o porque ya tienen sellos y pueden comprar cuando quieran es el cerebro siempre son oliendo el niega estar medicado ¿verdad? nosotros nos vamos dejando todo siempre en constancia bueno cuando te la sospecha con mi malito te va a consultar con un psiquiatra esa derivación tiene que ser personal o sea ahora el presidente se transformó en un paciente ¿por qué? ¿cuál es el inconveniente? el error que suele ocurrir es que le decimos te va a consultar después de un mes o cuando volvió vamos a tener la misma mala conducta por decir así o el síntoma realmente ¿le fuiste a consultar? no, 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 no ¿por cuánto fuiste? no sé perdimos todo ¿verdad? entonces nosotros tenemos que encargarnos nosotros la derivación ¿por qué? porque a lo mejor no pasa nada pero es sabido es un mental que se soluciona por azar la cosa ¿verdad? y ahora tenemos el problema ¿verdad? 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 ¿qué hicimos en esos tres años? ¿verdad? 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 y ahí puede perjudicarnos más grande ¿verdad? ¿sí? entonces nosotros nos encargamos de ser posible o llamamos le explicamos el caso al psiquiatra el necesito por favor desde la tienda también tenemos que dejarle entendido tanto al residente como al psiquiatra por favor le dé reposo un mes pero le reposo en psiquiatría prácticamente 30 días ¿verdad? entonces esos 30 días van en detenimiento del residente y volvamos otra vez así como estaba hablando con el doctor recién nosotros tenemos que intentar de no guiarnos emocionalmente con el residente ¿sí? ¿qué quiero decir? que no porque tenga un trastorno mental donde nosotros sospechamos o para el la chingiana como decía el doctor David estamos de mucha culpa ¿verdad? vamos a hablar bien si hay algún problema que hay que tratar si el problema te impida a pesar de tener un tratamiento desenvolverte y algo está pasando ¿verdad? hay que ver si es que realmente tiene que seguir o si tiene que parar y rendir en algún momento de la enfermedad porque es lo mismo que te agarre cualquier otra enfermedad que te impida hacer una residencia tienes que saber los que ya tuvieron los que ya tuvieron residentes con problemas psiquiátricos saben perfectamente que es de un AR3 posterior es muy difícil encontrar un paciente que salga enseguida ¿sí? bueno entonces tenemos que hacer nosotros personalmente la derivación que acabamos el que hay constante ese derivado de un fulano quien refiere que va a consultar esta fecha entonces cuando va consulta tiene que traer siempre 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 la constancia de la asistencia y cuando su próxima consulta ¿sí? lo ideal es que quede abierta la posibilidad de comunicación con el psiquiatra ¿cierto? el presidente puede tener un psiquiatra de su preferencia también un psicólogo de su preferencia y bueno listo volvemos a traer mientras ha explicado la constancia que estás yendo a tu tratamiento y cuando es tu próxima consulta siempre siempre si no trae para esa fecha se anota hay que llamar de lo que está pasando porque no te piste para cuando quedó tenemos que hacernos cargo sí o sí porque puede cierto no pasa nada pero puede pasar lo peor después y se arma mucho un problema mucho más grande la respuesta que tiene que dar el psiquiatra dentro de todo puede continuar o no puede continuar la residencia por eso yo decía que es una especie de caja de pandora porque nadie sabe la misma cosa para todas las especialidades de salud mental es desconocida o sea han sido así y se van a decir se quemó o no se quemó alzó algo en las redes sociales y se van a decir eso se mata o no se mata ¿qué hago? y se les han sido y se les decía después yo me he sentido culpable esos son los problemas que siempre se dan o sea ni el que se escucha esos problemas con los jefes de residentes entonces la pregunta que tiene que poder contestar el psiquiatra es ¿puede continuar o no puede continuar la residencia? y eso es entendiendo perfectamente que la residencia da un contexto de estrés la calidad de vida hay estudios que hablan que la calidad de vida baja en un nivel al empezar la residencia si ya tenía una mala calidad de vida la calidad de vida va a ir para peor ¿si? con todos los problemas que son diferentes en la residencia médica bueno si puede continuar listo fantástico continúe no hay ningún problema eso todo va quedando constancia ¿si? porque el suicidio del residente es recontra recontra el tema ¿verdad? que es ¿quién va a ser responsable? con la residencia en primer lugar el primer lugar para prensa es con la residencia ¿si? y después va la vida el médico que tiene que trabajar menos que eso habla todos los problemas de siempre bueno si necesita reposo por eso les mencionaba por favor hablen con el colegio que no le den 30 días de reposo ¿verdad? que sepamos administrar los días que tiene que reposar y ver si se puede medicar de manera adecuada ya subirle más rápido la dosis medicamentosa la dosis de medicamento para tener una respuesta de la política más rápida por eso hay que involucrarse en el tratamiento del residente pues no puede saltar un mes pero probablemente no va a ser el último reposo que tenga ¿si? lo reposo es sabido que van a ir viniendo otra vez después en mucho caso entonces se puede hacer una adecuación curricular si se puede hacer una adecuación curricular ok en la costa yo solemos hacer así ¿verdad? dos semanas listo en dos semanas tienes que recuperarte porque todas tus ausencias como residente te perjudica todo el servicio hay que cambiar todos los esquemas de guardia tus compañeros te tienes que cubrir vos no estás aprendiendo ciertas saltando ciertas rotaciones no se puede así ¿verdad? recalgo siempre que nosotros no somos responsables de la enfermedad ajena ojo vamos a a entender la enfermedad mental es una enfermedad más de la cual nosotros somos responsables los jefes no ningún jefe es responsable de la enfermedad mental ajena ni la enfermedad de la vida tampoco nadie le produjo un cáncer a otro nadie le rompe la pierna a otro tampoco no es responsabilidad no es caso eso tenemos que entender bueno les comentaba tenemos una especie de protocolo en la posta new dos semanas súper bien dedicada la tercera semana empieza con horarios de 7 a 17 la tercera semana empieza con horarios de 7 a 17 de siembre y con horarios de guardia hasta la media noche para al menos tenemos que estar recuperados porque si no también está impidiendo que vos te desempeñen como residente ¿se entiende? ok pero eso obviamente nosotros lo hablamos con los jefes de docencia ¿si? doctor ese ese todo lo que vos tenés ¿qué se puede pasar a los lados? como para que nosotros o sea eso que vos estás diciendo ocurre con nosotros con la comunidad de la gente ya nos ocurre bastante eso me parece la solución o sea ponerle el mismo y a lo antes tú sí y a lo antes ya tenés que saber si va a poder continuar o no esa sería esa sería la solución ¿me parece? si yo lo grababa es interesante lo que tenés o sea me estaba pensando nomás a que esto se supeaba con el que estaba en cuanto a se desabastaba y analizar si me parece que la persona la condición en ese y en su reposalidad en el bueno hay hay tres que se requieren de diferentes en una mesa que ya no está haciendo la con una neticita requiere la habilidad diferente que es un pan o un tipo o un paquiólogo y de repente van a lograr esas situaciones de lo panor de alguna pasión como la persona va a comportarse en una situación que era o no como panor o hacer la 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 paciencia la 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 en el en el comienzo yo me parece que como tiene que evaluar el capítulo las condiciones las movilidades no sé todo eso son destrezas diferentes según la especialidad también o sea en cosas que nosotros no podemos no podemos pronunciar la segunda impresión que se a poder es una visión anímica puede parecer mejorada mínimamente pero en sus empresas quizás no tanto y está un poco inseguro y una serie de cosas de variables que en sus usuarios es muy difícil de ir si la idea justamente como siquiera no sería eso la dificultad las empresas son diferentes no, yo primero me refiero a la evaluación desde el psiquiatra si, usted es psiquiatra para decir bueno, está en condiciones claro, pero aquí o no y si quiere y o claro claro claro, la idea es que el psiquiatra te pueda decir si en base a esa condición está o no en condiciones de probabilidad nadie te va a dar la certeza yo no creo que nadie se le pueda juzgar por no dar esa certeza ¿verdad? porque a grandes rasgos y ver si yo acá esto es lo que yo tengo ¿verdad? qué sé yo es diferente tener un episodio maníaco ¿verdad? en el cual el paciente demuestra con agitación psicomotriz pero dentro de todo todos los familiares todos fueron sinceros te dijeron si, el adicto es responsable todo ¿verdad? a tener un paciente que no tiene más condición clínica pero que no tenemos más datos de dónde recoger no sabemos es diferente eso y la idea de poder poder evaluar esas variables que mencionaba el doctor es justamente de tener el contacto con el colega porque con nosotros estamos derivando un paciente y el paciente no se deriva por la hojita nomás o sea le llamamos ¿verdad? hola doctor vos me vas a recibir este paciente tiene tal característica y yo necesito esto esa es la idea porque si no el paciente se pierde es demasiado difícil ir a consultar con el psiquiatra es como si fuera que perdiste todo el nuevo pero es un tabú es un tabú nomás ¿verdad? o sea tener una enfermedad yo tenía que consultar por el punto de vista de la naturaleza el paciente ¿verdad? que el paciente lo que se da hace con el paciente cuando llegaron con una supervisión ellos son actos que ellos no se lo que tienen premeros se equivocan los diferentes ¿verdad? y bueno quizás la enfermedad no pero cuando ellos se da cuenta cómo está funcionando ese ese medicín humano en esa que está realizando una intervención todos ellos tienen mucho más que el psiquiatra que está viendo ellos también mucho que perder condiciones y decir no es un paciente no puede es totalmente ¿verdad? en tanto que en otras en otras situaciones ¿verdad? es difícil jugar también porque la relación del médico paciente casi que una otra hay otra forma de evaluar desempeño para no ser dejado que esté ahí al lado o sea por eso yo vuelvo al punto de que yo como en el caso en particular siempre el presidente con mi acción se hiciera rota por butito ¿verdad? y está buscando ya digo estoy buscando que tamina ¿cómo de qué tamina? me voy a ir a buscar me voy a matar a andar en tal parte ¿verdad? le dejan que no le dejan ir te pregunta dirección me pregunta doctor ¿puedes seguir o no puedes seguir? ¿se va a matar o no se va a matar? y creo yo ¿verdad? que el no especialista no está tan precavido como el especialista como el psiquiatra ¿verdad? el sentido común dice sí que está ahí ¿verdad? pero es cierto una responsabilidad que todos tenemos que asumir realmente por eso sigo yo diciendo casi como mencionabas si todo el mundo todo el equipo se está dando cuenta de que tiene conductas que son que son deterioradas ¿verdad? es cierto esa es la información que tiene que llegar al psiquiatra por eso yo creo que tiene que ser un ida y vuelta abierto el cual el residente también se puede negar a dar a abrir eso pero en el caso de que se niegue ok pues decidí vos vamos a tipificar esto como una falta gravísima o vamos a interpretar esto como un síntoma de una enfermedad si vos no permitís tengo que verlo como una falta ¿verdad? porque ¿para qué estás buscando que también no para qué referís eso? ¿qué es eso de alzar las redes sociales que te querés matar a ver si mañana amaneces o tienes que agradecer a Dios o sea eso altera el servicio y lo pone a todas en una especie de jaquimate le dejo le meto no el uti va a hacer hago bien o no hago bien siendo que ya el soy que ellos ya me mostraron yo soy partidario de que tiene que haber una interacción porque los datos no se pierden así como decía uno a uno no va a dar y aparte no me va a contar todo lo que hace mal pero si entonces yo creo que es también un buen acto una buena práctica es bueno dame el número tengo que hablar con tu jefe así como con tu familia tengo que hablar si es que vos te querés matar yo tengo que hablar de esto con tu servicio y tenés que permitirme esto y firmarme acá que vos me estás permitiendo sacar esta información porque es una enfermedad letal porque yo como medio de familia yo le digo a muchos subespecialistas y lo que yo me digo es que mientras más datos yo le doy a subespecialistas mejor la respuesta que me va a devolver si yo le pido a mi imagenólogo no más que me lleve toda la parada me va a decir una cosa yo le digo paciente está perdiendo peso tiene dos tiene que yo hago entonces yo creo que a veces nos imputa a nosotros como docentes tomar esa iniciativa y dar todos esos datos que todo lo que le impide que me parece totalmente corresponde todos esos datos de que nosotros necesitamos a ver a psiquiatra pero si nosotros le enviamos a una psiquiatra y le decimos una caca media psiquiatra decide si puede operar o si puede hacer el psiquiatra no va a poder por eso es importante lo que dice nosotros tenemos que hacer la investigación y tenemos que dar esos datos a especialistas para que podamos recibir la información que necesita si es que todavía no tienes psiquiatra tú ya te vienes con un tratamiento psiquiatra como psiquiatra X o sea yo tengo la obligación de comunicar con el psiquiatra yo creo sí pero te puede decir no te voy a contar nada también verdad pero ok entonces vos tenés que hablar con el residente mira vos tenés una enfermedad mental verdad sin tono peyorativo vos llegas tarde y decís que porque tu remedio no te permite levantar temprano pero vos estás metiendo tu enfermedad está limitándote tu desempeño crees que yo entienda tu enfermedad y pueda ayudarte o voy a tomarlo como una indisciplina verdad que llegue tarde o que no te controles en tu estado de ánimo y te pelees permanentemente con otro es un problema mental o sea tu emoción no te permite comportarte de manera funcional tolerar ciertas cosas que el normal de la gente tolera terminas pelándote o cristándole a la enfermera o a tu compañero o a tu jefe que le para peor pero ahí fue el jefe pero este tiene una enfermedad mental le castigo no le castigo le sentimos le sentimos le sentimos le perdon y ahí es donde nos liamos emocionalmente entonces como quieres porque ya es un adulto y no hay enfermedad mental que le impida decidir ¿verdad? ¿qué tiene que hacer? pero como unidad formadora hay normas que hay que cumplir ahí no dice el paciente con enfermedad psiquiátrica o tratamiento sino si lo cumple será la excepción y va a tener esto o sea no hay algo para leer para el paciente psiquiátrico a lo que voy es eso que vos estás diciendo tiene que haber un puente de apertura con el profesional tratando porque si se está tratando pero vos no estás viendo la respuesta y afecta las normas de la unidad formadora evidentemente como es ético con un profesional hablar mira a mí me interesa hablar contigo por esta situación que va a perder la residencia ahora si de hecho el personal el profesional tu colega no se abre y el niño no está avanzando tampoco en nuestra responsabilidad alguien tiene que cortar la corte ¿entiendes? porque nosotros queremos profesionales la salud mental está felicidísima para todos no solo para el residente para la población para la gente que está formando aquí a residentes o sea la salud mental es algo que es el tesoro ofreciable pero ¿cómo vamos nosotros a avanzar a las personas que tampoco dan de sí como decía un colega yo quiero ayudar pero si él no se quiere ayudar porque uno dice separar lo sentimental de la formación ¿verdad? es cierto que damos una cuota bueno pues ya su madre no está superando reposo reposo pero yo también porque parte de la directiva entonces ¿qué hace? no te cuenta ni que va con 12 kilómetros ni que está en tratamiento pero ¿cómo se caracteriza? reposo 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 ¿está? entonces lo que tenemos que hacer es mirarnos con las normas que tenemos como unidad formadora y sin lesibilizar che colega por eso que estamos enviando ¿verdad? y en algún momento alguien tiene que portar la torta como vos vos mismos no nos invitar que eso va a ser de R1 de R2 de R3 tampoco es nuestra responsabilidad por supuesto que ponemos todo en nuestra parte pero alguien tiene que poner un punto de la parte porque ahora mismo los problemas que tenemos no son puntuales como unidad formadora los problemas psicológicos que anteponen a esos problemas ya además que no consigo problemas en la unidad ahí mismo como voy a decir reposo no cumple las recomendaciones entonces lo que yo quiero saber es cuando tiene ayuda le dijo bueno no ella no cumple las recomendaciones ella sigue siguiendo problemas en la residencia no de que se va a matar pero en cualquier momento va a afectar a ese paciente no traer su laboratorio presentar reposo ese conflicto va con familiar también eso es importante cómo dejamos avanzar de ese médico que nos junte con las normas no solo que tenga problemas psiquiátricos sino también psicológicos y ella misma lo sabe desde cuando yo comunico a superiores para que me den una mano impedida y que corten la punta no pueden llegar a la presidencia de la situación yo sigo diciendo que tenemos que saber quién vivir ¿verdad? ¿sabiendo? mía y vamos a poner la residente con esa mala conducta o síntomas o síntomas ¿verdad? o síntomas ¿no hay algún problema? porque se está teniendo reposo cada vez sin sedia no está de cara casi ahí entonces está de cara aprendiendo un problema siempre que hay una presencia que está con ahí ¿verdad? una sospecha de otra asolio mental entonces le evitan cuando digo yo como vamos aquí y yo en ese bajo si ¿Si? Entonces el cliente diría, mira, yo creo que sí tiene, ¿verdad? Quiero que vayas a un sintag, cuando lo sintamos, te vas a conseguir, ¿verdad? Si tenías un sintag de la preferencia, digo, pero dime, hablar con el doctor. Yo no necesito referir, porque se transformó en un paciente. Porque lo que suele pasar es que, se va, yo voy todo bien, la atención es fantástica. Y sigue siendo bien, pero no se ha dado en los datos. ¿Cierto? Si teníamos que tener derecho a arruinar y lo permitir que se sepa que lo tiene, ¿eh? Perfecto. Lo que decíamos es que, eso es como un tratamiento imperdonable. Si, o sea, que vos te esperan que vos no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Decidimos que les falta un sintoma. Y si es un sintoma, vamos a conseguir rápido. No pasa nada. ¿Verdad? Pero si, o si, como decís. Dentro de todo, ¿quien cuesta el corte del presidente? ¿Verdad? Porque decidió. ¿Cómo quieres? Si queremos abordar un problema, un problema fantástico, no ir a la sensibilidad, va a ser terminado el mal. Porque dentro de todo, es una incapacidad, una discapacidad dentro de todo. Pero desde el sitio. Él decidió. Él decidió. Él decidió. Él decidió. No abrirlo. No hacer nada. No hacer nada. Pero todo eso tiene que quedar. Hay que dejar. Eso es súper importante. Eso es lo que vosotros no hacíamos hacer. No está en papel. Eso no existe. Si, o si, o si, tenemos que vivir a donde vamos que asciende. Gracias. Gracias. Yo tenía una pregunta para mamá. Por lo cual, que te lo agradezco, lo que me hablan. Nosotros tenemos, como una relación con muchas cifras, gracias a Dios, estamos acompañando siempre la paz, inclusive, se van a recorrer. Tuvimos un presidente que tuvo un problema con nuestra amistudora. Porque me llegué a la señora de la recorrer. me quedaba tanto y me quedaba en barro no podía referirlo a siempre porque la doctora también no tenía un tipo que guiar mi corazón porque se peleaban con todos los colegas que se peleaban con familiares que se peleaban con el remorado de la arquitectura y en la noche y en la noche de todos los residentes ahora que ustedes van incluso si les van a tener razón porque cada vez no es así porque tenemos una relación para que esta ocupación de los que están y luego lo tenéis que hacer tranquilo, acá en esta restauración nos vamos a ayudar acá está la dotación con los grupos en este caso por ejemplo y ellos pueden avanzar me dijeron que es una zona entre atrás no, me dijeron que es un grupo porque yo me dijeron que iba a ir y iba a ver y entonces realmente no se colojada esta mañana y si y entramos a una cosa que ya dentro nos puse el que me dijeron que ya le llamé y le dijeron que esta es la fecha que hay que tener un control de perla y la misma tarda eso pero ahora tiene una medida que me importa la cifra para poder aprender a ser Hay que seguir los tratamientos de una enfermedad, hay que seguir los tratamientos tanto farmacológicos como terapéuticos. Yo creo que está mal, yo creo que está mal, porque el mundo va a girar como quiere, pero dos semanas le quito para probar que está. Yo no lo haría, ¿verdad? Muy frecuentemente nos pasa esto de que tenemos presidentes que entran y empezamos y detenemos, eso es lo que decías también, la cuestión de cariño con una tabla de otro presidente, hace que vos nos despidas enseguida qué es lo que vas a hacer. Pero bueno, ya te acuerdas, este no va a andar, estamos prolongando la agonía en algún momento, entonces ¿qué pasa? Si se crea mucho, en cambio, eso que vos haces en la costa es nuclear, dos semanas y en dos semanas, el tipo no se recupera, bueno, el muchacho es de nuestro protocolo, el protocolo que usamos es golpe la costa y no, vos no tenemos para este en dos semanas, te vas, eso es solucionante el problema. ¿Pero qué pasa? Siiii, de eso, a nosotros nos pasa mucho, que tenemos, es decir, gente que estamos, no, no, nosotros hacemos por ciclos y generalmente el evagogo haces luego después de cuatro meses, entonces, pero cuando hacen dos meses, da la realidad que este muchacho no va a andar, ¿verdad? Entonces, está prolongando la agonía y generalmente te va cuatro, cinco o seis meses, te va hasta la que van a dar la agonía, ¿verdad? Lo que pasa a nosotros, que ya no hay una directiva, es decir, ¿verdad? Tanto días, y en tanto días de vegetación, no está recuperado, te va, mi amigo, ¿verdad? Entonces, el que tenía algo así como eso, lo hacen ustedes en la costa de ellos, me parece que es lo más aportado. Entonces, nosotros vamos a poder, bueno, este muchacho te manda la agonía, tiene dos semanas a recuperar, a veces no se recupera, chao, te va, y te quitar todo eso, es inconveniente. Por reglamento, no se le puede sacar a la residencia por una enfermedad. La enfermedad va a ser, él no pueda continuar. Claro, ese es un tal ambiente, pero... En ese caso, lo que suelo ocurrir es, si es insinuado el paciente generalmente, generalmente lo que tienen, es ansiedad o depresión. Esa es la mayoría de los casos. La crisis, el pánico que o... o esa crisis, que es prácticamente un pánico, que es el que requieran los euros de su presidente. En ese punto, el que la situación tiene más quedó buena la historia, salvo el que tenga factores ambientales en los cuales se le convierte la mamá, el papá, el papá, el papá, el papá y el papá y el papá, que es el cual el hermano de Ática, que el que tiene que mandar a traer. Son facturas muy complejas, porque tenemos una historia más grande de ese, que si terminamos en la sidencia de su especialización, ¿por qué no puede sostener ese ritmo? Si hacen buen tratamiento, tienen buena respuesta. Durante dos semanas, esta educación curricular, tienen muchísimos, tienen muy buena respuesta. Por eso es que me gusta hacer ese curso con lo que vos dijiste, porque yo lo que voy a hacer es que ya cuando era la sidencia, se va a venir y comienza a hacer su tratamiento, y las dos semanas la grabó, a la mierda por el presidente de la guía tal que tengo, ahora los finanzas se relacionan bien, o como una mejoría, pues nos decíamos, tiene chance, ahora a las dos semanas veo que sigue, no me sigue viviendo, me está diciendo que no se va a consultar, porque ya vamos al sidencia de hecho, No, yo no iba a consultar, o que vino una vez, porque vino mamá nunca, entonces se van a la dos semanas, puedo como marjan, se dice, bueno, este muchachín nos vamos a esperar, ya vamos, ya que lo vamos a hacer, porque eso es lo que nos pasa. hay un tiempo nosotros no nos miramos no se sabe que es la semana pasada no se sabe que es uno de los dos es algo que pasa no hay un plan no hay un plan de que hacemos porque es lo mismo no se llega a una gente los tienen que ir al día pero nadie sabe que es la propia la disciplina suele ser parte también de un trastorno mental pero hay responsabilidad pero hay que ser responsabilidad y todos los síntomas van a tener que ser tomados como malas conductas, a base de paz, 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 paz pero la enfermedad hace que no pueda continuar pero si hay que tener vía tras vía falla tras falla, hay que tenerlo como mentado para poder tener el regajo pero el regajo se está, usted lo hace porque con eso que usted dice eso es lo que vos decís, nosotros lo hacemos por eso es nuestro libro de la falta donde se va recuchando uno más gusta se va recuchando el tema es que como no creemos eso que usted está diciendo como que tiene usted un protocolo y que le dice hacer protocolo dos semanas tiene este cuchacho una vez que le mandaste a la chica y dos semanas el tipo tiene que estar recuperado si no está a dos semanas es para ver que lo vamos a hacer. Por eso lo que yo quería es que el protocolo ese que usamos ya está con daño supongo que es ese lo que podemos decir que el protocolo es daño, está todo agarrado o no está así, o no. No, no, por eso que es un protocolo que nosotros usamos ahí. O sea, esto es el envase solamente al sentido común de que en el poste de la ciencia médica. Nosotros podemos tener un represo de un mes a hora, de un repaso de dos ocho mes a hora de acá a tres veces. Para nosotros eso es inintentible. O sea, nos va con la residencia médica, va con un paciente con un paciente que trabaja en la otra y no importa cómo trabaja. Pero yo sí entiendo, nosotros creemos siempre que el paciente está prometido con la residencia también. Por lo que si no, está colocado en todo el mundo. Ese paciente que no está siendo disciplinado con su tratamiento, que no va a hablar con su tratamiento y que no se le hace lo que quieran nomás. Claro, hombre, está colocado en el niño que está invirtiendo mucho tiempo, mucha energía, toda la parte otra vez por vos, para que vos no hagas nada. Pero ahora, ¿eso se va a hacer o no va a hacer? Hay que hacerle responsabilidad al paciente de lo que va a hacer? Si no, todos nosotros estamos cargando con la disciplina del paciente. Y para ser médico, para ser decidente, para ser especialista, tienes que tener esas condiciones óptimas. ¿Por qué? No sé. Te rompiste la cadera, pero así no puedes venir, vas a dormir. Eso se hace responsable, nadie le está excusando al paciente, al paciente. O sea, patologías te impiden. Por eso es importante que a los pacientes, si se sacan la abogada. ¿Esto se va a hacer un abogado? ¿Cómo abogaron? Por eso es importante abrir esa comunicación. Él, él, que abrirá esa puerta. Y si vos modificas esa palabra de continuidad, ¿quién es un motivo? Y el residente no quiere salir de la residencia. Depresente de abogado. ¿Qué hace ahí? Si, si. Bueno, en un caso de que en la patrocinia Vida, que si hay una incidencia por lo que el presidente presenta, no tenemos que jugar la residencia por la presión. No todas las presiones justificaron la residencia. Entonces, los presiones se deben jugar así para no tener la penalidad de no rendir. Así que tendrían que tener eso justificado por qué no pueden ir a la residencia. Pero hay, por lo final, muchísima actividad de suicidarse y han reducido los otros. O es, no se le llega al tratamiento, ya listo. ¿Verdad? Y que sería el trapista, por ejemplo. Cosas así, o sea, como decía la verdad, es que es un mal paso. Se tienen que justificar por qué no pueden continuar su residencia. Bueno, es importante, para entender lo que es la regulación es muy importante entender cómo funciona el cerebro. los vamos a salir sin entrar. En esta zona del sistema líquico, en el cual, se forman las revoluciones. Y en esta zona, se ven? Se ven? 25 años, en el año de la sesión, muchas veces si el Tavallero tiene piezas arrolladas ¿Para qué? ¿Entiendes? La segunda vez ya terminó teniendo la experiencia de que ya tenía buena ya tenía una experiencia que había vivido en el año de la sesión en el año de la sesión y si es así, doctor Júlio hermano se activa la... ...la... 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 ... el mapa condujo a las semestres de esta zona y no se hacen agregadas, no se hacen agregadas o sea, se hacen agregadas y se hacen difíciles de agregadas cuando le ve, sacando el dolor al residente se va a estar miedo, se le pierdo pero no se hace lo que sea, nunca acaba de tener el esporte, esas dos semestres es porque por ejemplo, es modo efectiva entonces, lo que haga ya está no se, si, pienso en la justicia de la política es de abogador, entonces se hace señas para abogadorarse, que tiene que ser alzador o el recreado de la asociación de la camina llamada todos nosotros no tenemos que sacar eso nosotros tenemos que sacar que el residente no puede abogadorarse el residente no puede dejar seguir desde una gran oportunidad porque se le enganza la atención porque no conoce al paciente ¿si? pues se puede retirar quebrando de la guardia ¿verdad? tiene cierta estructura conductual que tiene que cumplir si no puede cumplir eso, pues las emociones le afectan ¿ok? algo tenemos que hacer ¿si? bien, entonces la otra tarea es que nosotros tenemos que tener una conducta que queremos que ellos aprendan ¿si? porque no puedo estar ellos gritando al día del accidente y después esperar que el accidente me respete porque no se causa el accidente. Alguno en algún momento alguien también me va a gritar a mi no va a aprender nunca como estar o va a aprender a gritarle al paciente o al compañero no va a aprender nunca entonces nosotros aprendemos eso también enseñamos a ver el siguiente ¿cuál es el tema? en la certeza profesional el tema, los datos el mapa operativo de cómo tiene que comportarse independientemente de su estado emocional ¿si? no porque yo esté asustado con mi jefe no porque yo esté asustado no porque yo esté enojado con mi compañero si tengo un montón de pelea o puede ponerle sus fichas ¿cómo se hace? y eso es cuenta de lo que tiene que ser de la obra memoria del siglo XXI para después de que tenga una obra de castigo eso es más profundo pero esa es una línea que tiene que bajar desde quien tiene la autoridad o sea es lo que es que la hecha prohibido la yema de los dedos funciona como la expresión frontal el cual domina el sistema límbico o sea sigue sintiendo una conducta adecuada es lo que queremos porque lo que nosotros queremos es que el sistema se funcione adecuadamente ¿verdad? y más que menos si no es un problema por eso nosotros nos vamos a necesitar el trabajo ¿está? y sin problema y así es empeño eso es un tratamiento que deberíamos ir otra herramienta es la solución del problema es un modelo de muchas psicoterapias también inclusive de la empresa con el cual tenemos que tener bien definido en primer lugar tenemos que definir operacionalmente cuál es el problema a través de la obra Elisa hablaba de la moda de mi residente la verdad el amor no se chiquita decía yo pero el amor no es un problema pero cuál es el problema realmente ahí el problema el problema el problema para hacer un problema tiene que ser solucionable tiene que ser resoluble ¿si? entonces tenemos que tener bien definido el problema son cuatro cuatro pasos los que se deben aplicar para la solución de un problema en primer lugar definir el problema tiene que ser operacional y se tiene que poder solucionar no se puede solucionar cualquier cosa menos un problema pero lo estamos planteando mal entonces no es un problema tiene que ser solucionable un misterio ¿si? ¿si? eeeeh después tenemos que tener el objetivo ¿cuál es el objetivo? ¿que quiero lograr? 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 son objetivos imprescindibles también ¿si? ¿si? no puedo yo pretender que no se quede más el residente no puedo pero vamos ¿cuál es el problema? y eso es que lleva el tiempo si tenemos algo que me incomoda tenemos un problema pero no por eso está definido el problema el problema hay que definirlo tenemos que tener el objetivo que tiene que ser partible que tiene que poder llevar a cabo esa estrategia para poder llevarlo que tiene que ser partible y por lo que pasa la implementación de esos planes estratégicos tenemos que comprobar si tuvo un espacio ¿no? entonces el problema desapareció ¿no? ¿verdad? si no desapareció mi estrategia estuvo mal aplicada o el problema estuvo mal planteado es casi casi como una investigación ¿si? bien bien la cultura del castigo como le decían hace rato el castigo del sistema del sistema nacional lo que yo veo está manejado mayormente por los residentes de los últimos años los residentes de los últimos años los residentes de los últimos años prácticamente no se han desarrollado la corteza transfrontal es decir no saben qué está bien y qué está mal y no se regulan emocionalmente ¿verdad? porque son son personas que 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 todavía no se regulan y y tienen una expresión algo en sancelaje con mucha jerarquía una especie de 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 volatría cuando castigan al residente inferior no le mandan comprar cosas o de gente afrócano a que esas cuestiones ¿verdad? eh eh permitir esta es una verdad permitir que los residentes superiores manejen eso lo que genera el jefe de sala no estén presente nunca detrás de eso nunca hay una solución y cuando te en todo caso el residente ya está con todo el problema mejor a ver uno no tiene nada y le bajan y el residente tiene todas porque tienen toda la pantalla de cuál tiene que pagar por cada por cada operación por cada procedimiento o por el trato que tiene el residente si eh y no sabemos que está pasando entonces la idea de abrir el castigo va a ser que se puedan aplicar sanciones el castigo no está contemplado en el reglamento entonces todo castigo es una cosa taxis hay sanciones y hay fantasías tan dificiladas si entonces yo no lo puedo hacer y hacer una situación responsable responsable y que se le castiga entonces es responsable y levantarte siempre ya te necesito tus fantasías las consecuencias que yo te quiero hacer no es porque yo te quiero te quiero te quiero te quiero te apuyo te apuyo ¿verdad? manteniendo sus consecuencias y lo hago lo hago yo como jefe de docencia si no todos los castigos vienen de el reglamento 3 y por más que tengan razón no es para nada nada porque es un marco quien mienta quien habla de ganar el incidente quien es disciplinado quien habla de ganar otra vez entonces hablando de la cultura activo promoviendo que docencia se haga cargo de la mala conducta del incidente y de paso también sacamos todo el cumplimiento de la unidad donde tienen horas hasta diciembre ya todo uno dominó su padre uno tiene familia ¿verdad? uno tiene razón de tarde también pero hay un poco tiempo que les sobra para que sea amigo para descansar para descansar para descansar y no entiendes por qué ¿si? desde ese punto de vista yo considero que no es no es típico el castigo en ese contexto hay una una metáfora las cosas en cada caja ¿verdad? quien lo da un gajo muy simpático que es nadie se le atiende el trabajo por ser infiel ¿verdad? o en tu casa nadie te va a dar la taxa porque el trabajo vos si estás mal entonces si la falta son académicas bien perfecto llegamos o sea yo le voy a poner una fecha que no sale en la historia en la segunda semana que no tiene sentido en todo pasó ok si ya vemos la excepción no se lo va a hacer entonces está acá ya lo va a hacer con una medición bibliográfica y teoría clínica pero la función tiene que ser conduente a la falta donde pueda poner el castigo porque le le gritó a el paciente por ejemplo a mirar el paciente por ejemplo un paciente ¿verdad? ¿un paciente? si le va a enseñar le va a enseñar nada se aplica no son las sanciones correspondientes eso no falta vos no podías ni psicológica ni física ni absolutamente nadie o varia cativa porque iba a enviar al hospital no se puede no no aprena de nada y mire que esa tu 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 sanción correspondiente es esta porque tu pasa esta que él se hace cargo por eso repito uno liendo emocionalmente con el señor presidente ¿verdad? que hace lo que hace su consecuencia nosotros no somos responsables de lo que hace el presidente ni es su consecuencia si las faltas si las faltas son disciplinarias la tarquilla falta de respeto por las cosas no está el gobierno como proceder bueno vamos a hacer la solución para que bien si las faltas de inteligencia no le da el perro pero es bastante responsable y pregüente bueno vamos a ver que hacer como le enseñamos le ordenamos su horario de estudio luego le damos variar el activo si por último se considera muy importante tener siempre actividades que promuevan la salud mental la salud mental es una especie de mito urbano cuando sea así cuando tenemos la realidad frente a nuestro nos vemos lo vemos mal entonces es muy importante saber ver las necesidades de un residente y cada residente tiene necesidades particulares y cada residente tiene necesidades particulares otras 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 entonces cada residente sabe ver las necesidades que vaya a tener un residente en la realización de charla para cuidar la salud mental la reducción de estrés reconocimiento de los sitios al trastorno mental para poder aconsejar al mismo compañero que debe de ir a consultar por ejemplo si la gente cuenta que está con con ideas de pasarse o no quiere morirse puede dejar no hay ningún compañero a ser los residentes también sino que hay un señor del residente que tiene que llevar a su compañero a consultar con salud mental de esa manera de esa manera se va desmiticando la enfermedad mental como si fuera como si se hace más o es otro inútil determinado y se promueve la acción en ese contexto hay varias cosas que se va a hacer para promover la salud mental pero yo gusta esto así como para desmiticar gracias